Música Hoy vamos a leer Eduardo y el dragón Eduardo era el caballero más joven del reino, aún era un niño pero era tan valiente e inteligente que sin haber llegado a luchar con ninguno había derrotado a todos sus enemigos un día mientras caminaba por las montañas encontró una pequeña cueva y al adentrarse en ella descubrió que era gigantesca y que en su interior había un impresionante castillo tan grande que se pensó que la montaña era de mentira y que solo se trataba de un escondinte para el castillo Al acercarse Eduardo oyó algunas voces, sin dudarlo saltó a los muros del castillo y se acercó al lugar donde procedían las voces ¿Hay alguien ahí? preguntó ¡Socorro! ¡Ayúdanos! respondieron desde adentro Llevamos años encerrados aquí sirviendo al dragón del castillo ¿Dragón? pensó Eduardo, justo antes de que una enorme llamarada estuviera a punto de quemarle vivo Entonces Eduardo dio media vuelta muy tranquilamente y dirigiéndose al temible dragón que tenía enfrente dijo Está bien dragón, te perdono por lo que acabas de hacer, seguro que no sabías que era yo El dragón quedó muy sorprendido con aquellas palabras No esperaba que nadie se le opusiera y menos con tanto descaro Prepárate para luchar enano, me da igual quien seas, rugió el dragón Espera un momento, está claro que no sabes quién soy yo Soy el guardián de la gran espada de cristal Siguió Eduardo, que antes de luchar era capaz de inventar cualquier cosa Ya sabes que esta espada ha acabado con decenas de ogros y dragones Y que si la desenvaino, volará directamente tu cuello para darte muerte Al dragón no le sonaba tal espada, pero se asustó No le gustaba nada aquello que le pudiera cortar el cuello Eduardo siguió hablando De todos modos, quiero darte una oportunidad de luchar contra mí Viajaremos al otro lado del mundo, allí hay una gran montaña nevada Y sobre su cima, una gran torre En lo alto de la torre, hay una jaula de oro donde un mago hizo esta espada Y allí, la espada pierde todo su poder Estaré allí, pero solo esperaré durante 5 días Y al decirle eso, Eduardo levantó una nube de polvo y desapareció El dragón pensó que había hecho magia Pero solo se había escondido entre unos matorrales Y el dragón, deseando luchar con aquel temible caballero Salió volando rápidamente hacia el otro lado del mundo En un viaje que duraba más de un mes Cuando estuvo seguro de que el dragón estaba lejos Eduardo salió de su escondite Entró al castillo y liberó a todos los allí encerrados Algunos llevaban desaparecidos muchísimos años Y al regresar todos celebraron el gran ingenio de Eduardo ¿Y el dragón? Pues os podéis creer que en el otro lado del mundo Era verdad que había una montaña nevada Con una gran torre en la cima Y en lo alto, una jaula de oro Pues sí Y el dragón se metió en la jaula y no pudo salir Y allí sigue esperando que alguien ingenioso vaya a rescatarle Fin ¡Gracias por ver el video!